Bienvenidos a Estrado Popular. El día de hoy hago un llamado a las autoridades competentes de los poderes públicos en Venezuela. Y es importante tomar en consideración que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático, de derecho y justicia social. Razón por la cual la prestación de servicios públicos tiene que ir acorde no solo al ingreso de los venezolanos, sino que además no se puede cobrar un servicio que no se presta adecuadamente. Razón por la cual hay que establecer desde el punto de vista normativo los mecanismos legales correspondientes para que cualquier prestador de servicio público, privado o mixto, llámese telefonía fija, telefonía móvil, cablera de televisión, internet, cualquier servicio, agua potable, sea cobrado de forma directamente proporcional al servicio prestado. ¿Qué significa o qué quiere decir esto? Que si tú tienes de servicio, por poner un ejemplo, de una cablera de 30 días que tiene el mes o 31, pues sencillamente si un día no hay servicio tienen que descontarle la factura al mes de servicio. Eso nunca lo hacen. Lo que sí hacen es que si las personas tardan 7 días de atraso, entonces le ordenan la suspensión del servicio y de manera onerosa, sin ningún tipo de control, la reconexión del mismo. Lo mismo sucede con la telefonía y lo mismo sucede con los servicios que describí de manera anterior. Y es importante que si el servicio se presta, es decir, que si en el laxo, cuantificando las horas en el laxo de 31 días hábiles o de 30 días hábiles o de 29 días hábiles, si es bisiesto de 28 días hábiles en el mes de febrero, tomar en consideración que si sobrepasa el 20% de ausencia del servicio, no se puede cobrar ese servicio el mes que pasó, en virtud de un mal servicio, porque es ineficaz e ineficiente. Así, el llamado a todas las autoridades, ustedes que tienen el poder, ustedes que tienen la fuerza del Estado, ustedes que tienen los mecanismos constitucionales, por favor, pendientes para que esas prestadoras de servicio no sigan golpeando el bolsillo tan lastimado de los venezolanos que se encuentran en una situación de desespero, porque si hay papal, no hay paperas, si hay para comer, no hay para pagar servicio. Así que muchas gracias por la atención. Chau, chau.